Me da usted un pelotazo Me duele la cara, de ser tan guapo 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 Esa horrible sensación que me gusta la razón Me gusta el dolor, la difícil comprensión El destino que me dio, mi cara me lo contó Mi felicidad rompió, pues me duele el mollón Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara, de ser tan guapo